Carnaval No se acosa que el otro año, no se acosa que el otro año, ya nos toquen la partida, ya nos toquen la partida, ¡qué bonito es Carnaval! Cualquiera me privará la gloria de estar teniendo, la gloria de estar teniendo, ¡qué bonito es Carnaval! Pero de estarte queriendo, pero de estarte queriendo, sólo la muerte podrá, sólo la muerte podrá, ¡qué bonito es Carnaval! Carnaval